Sabemos qué se sienten, estar fuera de casa y tener el temor que algún intruso entre a robar. O quizás, quieres saber lo que hacen tus hijos mientras trabajas. Entonces, necesitas un hogar inteligente. Tendrás el control de tu casa desde tu celular y en cualquier parte del mundo. Podrás apagar y encender las luces, los enchufes, manejar las cámaras y mucho más. Imagina que estás en la playa y de pronto recibes una alerta en tu celular. Se detectó una presencia extraña. Suenan las alarmas, enciendes las luces y le hablas desde tu celular. Te estoy observando, llamaré a la policía. O quizás, dejaste encendido el televisor. Ya estás en el trabajo y no hay nadie en casa. Tranquilo, puedes apagar los enchufes desde tu celular. Ya es tarde. Regresas a casa y descubres que tus amigos vinieron a visitarte para celebrar tu cumpleaños. Perfecto. Ordenas a Google y enciendas las luces. Ok, Google enciende las luces. Y así, empieza la fiesta. Interesante, ¿verdad? ¿Quieres implementar tu hogar inteligente? Escríbenos por WhatsApp. Es muy sencillo y accesible para todos.